Muy buenas chicos, el día de hoy vamos a ver como cachear a alguien, como trolearlo épicamente Porque está de moda, yo hago todo lo que esté de moda porque quiero crecer, quiero visitas, chingada madre Entonces nos ponemos a Johnny Cage, quien más Y nos ponemos, no sé, alguien que veas así, que sea bien mamón ¿No? Como el wherever, por ejemplo, el culero de Shang Tsung De cameos, a quien quieras, no sé, es algo de la cabeza cabrón Y es difícil para que cueste ¿No? Y de escenario la mansión Cage porque si no, no sirve en Halloween porque ya, ya asustan por estas épocas Y sé que la confesión se ve complicada, chau, pero no hay pedo, ¿por qué hacemos esto? Espero que les haya gustado No, 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 denle like, no, suscríbanse cabrones porque ya va fácil, casi llegamos a los 300 subs de canal, va desde acá el éxito culero Adiós